Ahora me encuentro dentro del tubo. Por aquí viene el material desde el primer arnero que está allá atrás. Baja por aquí, baja por ahí, y aquí va por una especie de canal para allá. Y allá está el arnero. Me imagino que esto llegaba a ciertos niveles. Y aquí tiene una especie de aletas, que me imagino que eran para poder revolver mejor el material. No es tan grande. Esto debe tener 5 metros, algo así. Aquí está la parte final, que es como perforada. Y aquí cae el material para abajo. Todo esto está cerca de Kilpue. Es algo cultural, bien bonito para venir a ver.